Noticias Curio de Tamaulipas Los venía a beneficiar mucho Pero pues que querían semilla de calidad Y de una marca en especial Y se hizo un consenso con todos ellos Donde escogieron la semilla que Obviamente mayor valor tenía para ellos Y así se hizo el programa El programa lo hizo el presidente a petición de ellos Y a como lo pidieron En este caso, bueno, pues está apoyando el 50% del valor El presidente municipal Y el otro 50% del productor En semilla de sorbo, frijol y maíz En el sorbo, pues manejamos ahí Les dimos opciones de tres variedades De la marca Asgro Que bueno, pues es la mejor O de las mejores que hay en el mercado Este, se adquirió AZ400, Pulsar y Ambar Que son las de mayor Este Variedad aquí y capacidad Aquí en la región Y bueno, pues también se les soltó Con maíz elotero Para consumo Y el frijol negro jamapa Que es el que también pedían ellos En la entrevista para el programa en vivo Desde el campo tamoriteco Por ahí no tendrás El número de hectáreas O superficie En la cual Se pudo acceder a los productos Que aprovecharon este 50% Bueno, pues te comento Entregamos el día martes 15 En el ejido de Avila Camacho Ahí se entregó un apoyo De 5.5 toneladas de sorbo De estas marcas que te acabo de mencionar 4 toneladas de frijol Y 2 toneladas Este, de maíz Ahí el Pues apoyamos Alrededor de 200 productores Donde se Este, mayormente se les apoyó Con dos bultos De cada De cada variedad Así como lo fueran solicitando Este Este Pues la idea es que podamos Este Eh Tener una superficie de siembra Alrededor de De 2.000 hectáreas Que es lo que más o menos Estamos buscando Poder apoyar con este programa Y bueno, mencionar a toda la gente En el tema de lo de la semilla de sorbo Cerramos el día 18 Pero Seguimos trabajando con el tema De la semilla de maíz Y frijol Hasta el día 31 De De este mes De agosto Y bueno, el que guste Que sea productor Aquí del municipio de Victoria Te puedo acercar aquí A las oficinas de productividad rural Aquí en el Y si te da algo En la casa de todos En la presidencia municipal Eh Ya lo que corresponde A A lo que es Huertos familiares Ya se está llevando a cabo Con las familias victoriencias Burgales Si El presidente implementó Ahí un programa Huertos familiares Que aperturamos el día 1 de agosto Nos indicó que fuéramos A las comunidades Casa por casa Eh La primer Eh Queja que tuvimos Se puede decir de alguna manera De parte de De La ciudadanía Era pues bueno Que a veces nos enteraban De los programas Por la falta de difusión Pues por eso El presidente nos ha pedido Que vayamos casa por casa Entre las comunidades Para poder darle difusión A estos programas Eh Estamos haciendo la inscripción Ya llevamos alrededor De 700 personas En este programa De huertos familiares Eh Traemos buena capacidad Este El presidente gestionó Más de 3.000 huertos Para las familias de Victoria Estamos hablando Que 3 de cada 4 familias de Victoria Podrían De la zona rural Podrían tener su propio huerto familiar Eh Aparte de darles el El equipo para Que consta de una malla de sombra Este Que cubre una Una superficie De De 10 metros cuadrados Que es el La superficie de siembra La hortaliza Y un riego de goteo A gravedad Que les vamos a regalar De parte del presidente municipal Aparte también Les vamos a dar Sobre la técnica Por parte de la EGETA Donde Firmamos un convenio A principios de la administración Pues para que ellos puedan tener Este Todas las herramientas necesarias Para poder cultivar bien Estos Estos hortalizas Que bueno Pues el ciclo de siembra De hortaliza Estamos hablando Que viene Al mes de septiembre Más o menos Sobre los proyectos De traspatio Que me pude mencionar Aquí para Muchísimas Bueno Que menciona Este programa Que trae el presidente Que viene a buscar Alrededor de 3200 familias Para huertos Este Producción de hortaliza También venimos a complementar En una ventanilla De la zagarpa Donde estamos Estimando 150 módulos De aves de postura Este Que también es una actividad De traspatio Y bueno También este Ahí también podemos Conseguir algunos huertos Pero el tema Del ave de postura Pues es algo Muy relevante Para la zona rural El día que viene Este Ayudar a la A la economía familiar Y a la sana alimentación Todos estos dos tipos De actividades Este es el tema Que ayuden a la A la economía familiar Y pues obviamente A la sana alimentación Ahí pues Estos módulos de ave Este Constan de 15 aves Y bueno Se les va a entregar También Lo que es el alimento El bebedero El comedor Y este Y bueno Para una producción Alrededor de 60 70 hues por semana ¿Algún mensaje A los productores Víctor Anersos? Pues comentarles Que estamos trabajando Este Intensamente Con el presidente Municipal Oscar Almaraz Todos los días Este Estamos aquí En las oficinas De productividad rural Para el que quiera Este Acercarse Para el tema De los huertos De traspatio O de semilla Este Pueden venir Las ventanillas Siguen abiertas Este También Si necesitan asesoría Para algún proyecto productivo El presidente Municipal Nos ha indicado Que le demos Este Asesoría técnica A todos los productores Que quisieran Este Emprender algún Agronegocio Y bueno Pues poder Este Trabajarlo de aquí A diciembre Porque como tú sabes Bien En enero Es cuando abren Las ventanillas federales Donde podemos Participar Con todos estos proyectos Muchísimas gracias Noticias por Hugo de Tamaulipas CC por Antarctica Films Argentina